Nacido periodista, por azares del destino, terminó en la docencia. Coautor del libro sobre comunicación comunitaria, lenguaje y ecoregión. Más obras que palabras. ¿Qué opinas sobre el periodismo actual? El periodismo actual es un periodismo de cambio, es un periodismo en permanente transición, tal como la sociedad misma lo está haciendo. ¿Periodismo o docencia? Para mí el periodismo y la docencia no son incongruentes, son absolutamente compatibles y se nutren el uno al otro. ¿Cuáles son las virtudes de un periodista? Ética, honestidad y transparencia. Me enamoré de la cola y me quedé colaborando a manera de comodín desde mis habilidades organizacionales y de reportería. ¿Qué te motiva a colaborar? Gracias a mi paso por el periodismo, creo en el importante papel social de la cola de rata. Por eso mi motivación es que esta escuela se mantenga. ¿Qué haces en la cola de rata? Empecé en gestión de proyectos. Ahora apoyo las actividades de aniversario y mi intención es colaborar en todo aquello que permita que la cola de rata siga su curso. Descríbete en tres palabras. Puntualidad, palabra, disposición. Licenciada en comunicación e informática educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. Apasionada por la fotografía documental, que congela paisajes, personas, colores y momentos, también la expresiona a través del diseño. Página web o redes sociales. Aunque no descarto la página web, me inclino más por el lado de las redes sociales. Diseño gráfico o fotografía. El diseño gráfico abarca toda mi parte laboral y la fotografía abarca mi hobby. Descríbete en tres palabras. Valiente, sensible y creativa. Norbey es un joven periodista de la Universidad de Antioquia que escribe historias en libretas que sueñan de grandes ser libros de biblioteca. Conflicto armado y memoria o temas culturales. En este momento de mi vida, indudablemente los temas culturales, de la literatura. Porque el conflicto, después de trabajarlo arduamente, te agobia la vida. Crónica o cuento. También en este momento de mi vida, sin duda alguna, el cuento y la novela, la literatura en general. Descríbete en tres palabras. La dedicación, la pasión por lo que hago y también el curioso. Licenciada en artes visuales, artista de nacimiento, curiosa de la vida, la naturaleza y el comportamiento humano. Busca con sus acciones exteriorizar ideas, generar sensaciones y proyectar más allá de la imagen. Ilustración digital o tradicional. La ilustración es una imagen de carga conceptual definida. La técnica es solo un medio. No puedo elegir entre tradicional y digital. Me quedo con ambas. Arte abstracto o figurativo. Valoro un buen artista abstracto, pero me inclino más por la creación figurativa. Descríbete en tres palabras. Multifacética, creativa y sensible. Periodista en formación de la Universidad de Antioquia. Enamorado de la historia y los asuntos internacionales. Tres claves que aplique en su ejercicio de periodista digital. Adaptarse fácilmente como a las nuevas herramientas que surgen. Estar en constante actualización. Y sobre todo innovar. Innovar en los nuevos lenguajes y formatos como para narrar las historias. ¿Qué temas prefiere investigar? A decir verdad me gustan varios temas. Sin embargo, prefiero los que tienen que ver con la parte cultural e histórica. Descríbete en tres palabras. Responsable, apasionado por el periodismo e innovador. Periodista y feminista en formación. En busca de espacios donde se puedan narrar a las mujeres sin violentarlas. Me gusta observar, escuchar y recordar. ¿Cuál es su forma ideal de hacer periodismo? Es salir y conocer, además de intentar no violentar las historias de las personas y su integridad. En su actividad periodística prefiere visión de género o enfoque en el conflicto. Sinceramente no puedo elegir entre alguna actividad periodística favorita. Descríbete en tres palabras. Observadora, curiosa y feminista. ¡Gracias!